Como preparación para el Campeonato Mundial de Triatlón que se realizará del 15 al 20 de septiembre del año curso en Chicago, el joven Miguel Ángel García, de la Unidad Académica de Derecho, participó en la carrera deportiva que organizó la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, denominada Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, 100 años de lealtad. Bueno, la carrera estuvo muy dura, había muy buenos competidores, empezó un poquito tarde, pero bueno, esto lo iba a tomar como entrenamiento para el Campeonato Mundial, que va a ser del 15 al 20 de septiembre. Antes me eché 45 kilómetros de bicicleta y ahorita me eché 10 kilómetros corriendo para sentir la transición de la bici a la carrera, ya que allá en Chicago es triatlón, que son natación, bici y carrera. El atleta del Aguagro destacó los apoyos que ha recibido por parte de la Máxima Casa de Estudios. Claro, con el apoyo del rector voy a ir a hacer un campamento de altura, le doy las gracias porque él me ha estado apoyando, quiero dar el mejor resultado y me estoy preparando súper bien para dar todo en el Campeonato Mundial por México, por la Universidad, por Guerrero y por Acapulco. En este evento deportivo se destacaron jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde resaltó el ímpetu deportivo. Estuvo bien, todo tranquilo, un poco con el sol muy fuerte, pero nos sirve de ejercicio para estar estables así nuestro cuerpo. Venimos nada más por convivencia con mi familia y con mis compañeros de la preparatoria. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Bogro.